Fue más padre que tío, es el grito desesperado que viene a dejar aquí Rafael, y bueno, no solamente Rafael, Guadalupe, Antoine, Abigail, todos unidos para que obviamente no se lleven al pequeñito, que eso no va a suceder, vamos a hacer lo que tenemos que hacer ya para que cuando regrese Maribel, pues obviamente se le muestren los documentos, como bien lo dijo Mario, si es que regresa, espero que no regrese, espero que ya sabiendo... Me gustaría también que uno como mujer, yo creo que quisiera tener a sus hijos bien, y ella no, ella los dejó, pero yo creo que a lo mejor ya también la edad ya tiene arrepentimientos. ¿Cómo va a tener arrepentimiento, Rocio? Y quiere a lo mejor regresar con Maribel. Si es una señora que ya no va a cambiar, es una señora que es así, la mamá nos abandona, nos tira como trapos. ¿Tiene derecho a ver a su hijo? ¿Quién tiene derecho? Maribel tiene derecho a ver a su hijo. No, no tiene derecho. Mario, Maribel tiene derecho a ver a su hijo. Sí, a los tres. Aquí sucede que ella tiene la patria potestad sobre todos hasta que no tengan 18 años. O sea, Abigail ya no. También... Tiene 22. Sí, el interés superior del menor también es más importante, es decir, lo que el menor de edad quiere. En este caso, Antoine, que ya tiene más de 15 años, puede hablar sobre dónde quiere estar por sí solo. Claro. Y si no quiere estar con la mamá, pues no está con la mamá. Totalmente. Ahora, ¿y Magdiel? Magdiel todavía es un menor de edad, pero aquí tenemos otro problema, está diagnosticado con un padecimiento. Entonces, habrá que ir viendo, son muchas aristas las que hay que ir concretando para cubrirlo. Entonces, sí es muy importante tramitar las medidas de protección para que cuando aparezca, si es que aparece, porque desde el punto de vista legal, es una delincuente. ¿Por qué es una delincuente? Porque hizo ya lesiones a una persona mayor de edad. Porque hizo lesiones a su hija cuando fue menor de edad. Porque hizo abandono de menores de edad. Entonces, no es un tema de que yo aparezco y hola, no soy su mamá. No, soy una persona que ya cometió varios delitos. Claro. Que no han procedido probablemente, como lo dice la señora, porque las autoridades de donde venimos no han querido trabajar. Pero para eso hay que presionar. Claro. Para que cuando aparezca, pues se le detenga y entonces sí va a tener que rendirle cuentas a las autoridades. ¿Qué va a suceder si yo tengo las medidas de protección y yo hablo a la patrulla? Oye, tengo unas medidas de protección y eso no se lo toman con una ligereza de ahorita no vengas a molestar. Claro. Saben que hay un antecedente, la detienen. Y como hay antecedentes legales, pues desde mi punto de vista, por la cantidad de delitos que tiene preexistentes, puede acabar tras las rejas. Si solo fuera uno de los delitos, puede acabar con el perdón. Pero ya conté cinco. Entonces, sí es importante darle seguimiento para que protejan a Magdiel de lo que puede suceder. No me gustaría que en el futuro ella, va a ser raro, como lo voy a decir, pero se robe a su hijo. Claro. Y si llega una patrulla y vemos a un menor de edad llorando y vemos a un menor de edad con problemas, ella va a mostrar su acta de nacimiento y yo soy su mamá. ¿La tiene el acta de nacimiento? Sí. La tiene. Sí. Entonces. Porque puede ser que ni eso se llevó, ¿no? Sí, pero vamos, ahorita la tecnología rápida la puede imprimir desde cualquier lugar. Entonces, sí es importante que con estas medidas de protección, para que si se lo llega a llevar en algún momento, una alerta Amber. Entonces, así funciona la ley y es importante, sobre todo, que ellos estén en comunicación. Claro. Y que en el momento en el que denunciemos, acudan sus otros hijos. Esto le da un peso legal brutal. Claro, y además, toda la denuncia que previamente hizo su abuela, que es su mamá, por supuesto, que ustedes la ven como mamá, y bien dicho, los habían ganado el puesto y el título de mamá, y ella hizo una denuncia que va a ayudar muchísimo a todo ese proceso. Ahora, no todo está perdido. O sea, yo lo que necesito que entiendan es que, o sea, dentro de todo este caos y todo este pánico y todo este sufrimiento y todo este llanto que traen ahí, hay mucho que hacer. Ahora, ¿cuándo se va a empezar a hacer? Pues desde hoy. ¿Qué necesitamos para activarlo? Pues ustedes, o sea, porque ustedes tienen que levantar la denuncia. Nosotros podemos decirle a Víctor, saliendo de aquí, se las acompaña y van al MP y demás, pero al final del día, ¿quiénes tienen que levantar la denuncia? Ustedes. Nadie más que ustedes. Ahora, yo sé que doña Guadalupe hoy levanta la cruz, tiene un levantamiento de cruz. Sí, de mi padre. De su papá, que en paz descansa y que hace apenas, pues, siete días, ¿no? Yo nada más quiero pedirle un favor. Sí. Si alguien pudiera ayudarme con una terapia de mi hijo, con un estudio, porque no cuento con eso. ¿Con qué, de qué hijo estamos hablando? De Magdiel. De Magdiel. Ok. De Magdiel, yo quisiera que alguien me ayudara, porque yo para estudios de su cabecita y todo eso. ¿Neuropediatra podría ser? No sé, Rocío, no sé. Cuando lo tratamos en el hospital infantil, cuando nos fuimos a todos los hospitales, la mandaban a hacer unos estudios de su cabecita y yo con trabajos alcanzaba a sacar el dinero. Cuando es como el niño, ya va a este, ya va a la prepa y eso, están para saberlo. Pero a mí me regalan cuadernos y yo los reciclo y se los borro para que los lleven a la escuela. Pero qué bueno. Y gracias a Dios. O sea, no solamente está hablando de conciencia, sino de ecología. O sea, yo, vaya, yo reciclo desde hace muchísimos años y reciclo todo. Absolutamente todo. Es la obligación que tenemos hoy. Quienes queremos salvar al mundo y quienes queremos realmente estar cuidando al medio ambiente. Ahora, si es un neuropediatra, me está diciendo Carla, porque ella tiene un niño que fue diagnosticado como Magdiel a temprana edad y ella fue los pasos que siguió. Así que vamos a lanzar el llamado a través de la pantalla para que quien pueda darle seguimiento a este caso, quien pueda obviamente donar, en este caso, un médico, su tiempo, las consultas, los análisis, los estudios que se necesiten, por favor, comuníquense con nosotros. Y esta plataforma es mágica, ¿no? Y bueno, Carlita ya está ahí tomando nota también, ¿no, Carla? Para que, pues, busquemos, inmediatamente nos empecemos a mover. Muchas gracias. Es que tengo muchas Carlitas. Una es Carlita Moreno, que está aquí. ¿Qué saludes? Estás en la tele. Ella siempre, siempre trabajando y siempre en Superfriega. Luego, Carlita Landeros, Romero Landeros, que la tengo en la cabina. Y otras Carlitas. O sea, hay Carlita, Carlitita, Carlititita, Carlitita, o sea, de todos los niveles, ¿no? Pero bueno, el punto es accionar y ponernos a trabajar a la voz de ya. A Abigail. O sea, que el niño tiene derechos, pues sí tiene derechos, pero también esos derechos que crezcan como yo, como mi hermano, que siempre en 10 de mayo, en graduaciones. Yo cuando estaba chiquita, mi mamá no lo sabe, pero la buscaba para que fuera. Porque burlas de los compañeros, burlas de los maestros de que en mis 15 años, gracias a Dios me lo hicieron, pero el padre me pregunta, ¿está tu mamá? No, pues no vino. Y tu papá, tampoco. Entonces son traumas que uno se queda y no me los va a quitar, ni con el tiempo los voy a borrar. ¿Tú crees? Pero quiero que mi mamá no, no me pase eso, pero también quiero estar segura de que no me le pegue, de que no sufra, no sufra. Pero me gustaría que sí la conociera o que sí hiciera algo legal y ayudarla. Yo creo que también a Maribel, porque no sé qué es lo que tenga en su cabeza. No lo sé, no sé. Pero uno como madre quisiera tener a sus hijos cerca. Así es. Y si a nosotros no nos quiso, tendrán muy sus razones. De verdad, como dice mi hermano, tendrán muy sus razones de no habernos querido y habernos votado o habernos dejado. Que hasta de hecho yo sentí culpa de que por culpa mía se convirtió así. Y llegué a fregar a mis dos hermanos. A ver, una cosa es lo que te diga una persona que no tiene una inteligencia emocional apta como para ser madre y que te trate de culpar de cosas que ella hizo y otra muy diferente que tú te la creas. Ahí sí, o sea, hay que ver qué está pasando. Voy a la pausa comercial rapidísimo y regreso, público. No sé.